¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos. Hoy un nuevo capítulo donde nos espera ese tipo de invitados que dan todos los motivos por crear y para crear proyectos como el que es Sapere Aude, Humanistas Sin Complejos. En este caso yo creo que Alexis Piquer estará totalmente de acuerdo conmigo. ¿Qué tal, Alexis? Hola, Eduard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hoy muy contento. La verdad es que tengo unas ganas impresionantes de hablar con nuestro invitado de hoy. Las ganas siempre las llevo ya un poco en la maleta, pero sí que es verdad que hoy es de esas cosas que conforme iban pasando los días y se acercaba el que es hoy el por fin poder charlar con Juan, Eslava Galán, nada más y nada menos, pues evidentemente dan todo el sentido del mundo, como decíamos, a este proyecto, ¿verdad? En este podcast las ganas las llevamos de serie, pero en este caso todos los invitados son especiales, pero sabes que este también me hacía especial ilusión porque había leído alguno de sus libros y nada, cuando me lo dijiste, pues el entusiasmo fue sublime. Sublime, sin duda. Sí, sí, sí. Está claro. Está claro por qué. Pues hoy descubriremos el que es el último libro de Juan, Eslava Galán, que nos sumerge en la historia de la Biblia contada por escépticos a través de los personajes más relevantes del Antiguo Testamento. El escritor andaluz, pues es el autor de divulgación histórica más vendido en España y es algo que, hombre, se dice rápido, pero que sin duda tiene un mérito inalcanzable. Para él sí, pero para muchos otros realmente le tiene que estar picando piedra durante mucho tiempo. En todo caso, Juan, Eslava Galán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer, un placer que nos acompañes. La verdad es que, pues, teníamos unas ganas extraordinarias de seguir conociendo esta serie de libros donde, pues, tienes ocasión de explicar, evidentemente, pues, todo tipo de facetas del ser humano, pero en este caso, para los escépticos. Pues bien, una serie que sigue, evidentemente, con esta Biblia y donde se plantean, pues, algunas preguntas como ¿quién escribió la Biblia? ¿Qué hay de cierto en ella? ¿Cómo se inventa una religión? ¿Existen realmente un Dios omnipotente? Bien, a través de este tipo de páginas, pues, evidentemente, Juan, Eslava Galán, con su característico estilo desenfadado y cercano, pues, nos responde a todas estas cuestiones y nos propone, pues, este sorprendente recorrido por el libro más vendido, traducido y estudiado a la vez que controvertido de la historia como es la Biblia. Pues bien, entiendo, Juan, que a la hora de afrontar un libro como este has tenido, ¿no?, un poco en este aspecto que leerte otro bestseller como es el de la Biblia, al menos es consultarlo. No habrá sido un trabajo fácil, ¿verdad? Bueno, no ha sido un trabajo difícil porque yo soy, creo que, un buen o regular lector de la Biblia desde aproximadamente a los 13 años, no porque sea creyente, que soy agnóstico, debo advertirlo, ¿no?, sino porque me parece que es un libro espléndido que contiene muy buenas cosas y que no hay por qué soslayarlo. Es decir, es un libro que debe estar también en la historia de la literatura universal y, por ese motivo, pues, yo tengo cierto contacto con la Biblia. Me interesa, además, la historia de la religión y, digamos, que no me ha resultado excesivamente gravoso documentarme para él. Obviamente, he tenido que consultar mucho la Biblia, gente que escribe sobre la Biblia, tanto creyentes como no creyentes. Y luego, también, muy importante, la arqueología, que va descubriendo cosas interesantes sobre la historia que está detrás de ese gran libro. En tu libro, Juan, comentas que la Biblia ha influido poderosamente, para bien y para mal, en el destino de la humanidad. También apuntas que la Biblia ha inspirado, al menos, la mitad de las obras de arte que la humanidad ha producido en los últimos milenios. Entonces, mi pregunta sería, ¿es la Biblia un libro más? No. Bueno, hay que empezar diciendo que no se trata de un libro como normalmente se cree. Es una biblioteca que se encuaderna en forma de libro y, por lo tanto, con páginas muy finas, que es el papel Biblia famoso, ¿no? Es una biblioteca. Y en esa biblioteca cabe de todo. Hay novelas, hay una epopeya espléndida, la del pueblo de Israel. Hay libros de consejos, ascienciales. Hay poesía, incluso hay poesía erótica. Tenemos el Cantar de los Cantares, que es una excelente poesía, muy erótica, además, muy sensual. O sea, que en la Biblia hay de todo. Claro, la Biblia no es un libro que se lee empezando por la primera página y hasta la última. Es un libro, es una biblioteca que uno explora, unos libros te gustan más que otros, algunos los habré leído alguna vez en mi vida, pero evidentemente, cuando ahora la leo, no voy a ellos, voy a los que me han gustado. En este sentido, comentas que la Biblia no es una obra que partirá desde cero, sino que se basó en poemas épicos, leyendas, historias, que se fueron transmitiendo en un inicio oralmente. ¿Quién fue el encargado de recoger, de recopilar todo este material para elaborar el libro de los libros? ¿Quién tiene un autor en concreto o no se conoce? No, la Biblia ocupa, es decir, su redacción ocupa desde el siglo VII antes de Cristo al siglo I antes de Cristo. Obviamente estoy hablando del Antiguo Testamento, no los evangelios es otra cosa. Entonces, obviamente, en ese periodo de tiempo, y tantos libros como los que contiene la Biblia, hay muchas manos. Se han distinguido aproximadamente unos 40 autores, pudiera haber menos, pudiera haber más, pero unos 40 autores en ese periodo de tiempo. ¿Dónde empieza la Biblia? La Biblia empieza realmente en el reino de Josías. Josías de Judá, que es un rey del siglo VII antes de Cristo, y él tiene un entoraz, tiene un entorno, también el entorno del Templo de Jerusalén, que están interesados en sistematizar lo que ha sido la religión hasta entonces. Hasta entonces ha habido una religión hebrea, evidentemente, que era el yavismo, o así lo llamamos, y a partir de entonces ellos lo sistematizan, le dan muchas reglas, se inventan el libro del Deuteronomio diciendo que lo han encontrado allí en la ruina del templo, y a partir de entonces podemos hablar ya de la religión mosaica, de la religión judía. Así que, digamos, esas dos etapas. ¿Quiere esto decir que la Biblia no tiene elementos anteriores al siglo VII? No, tiene muchos elementos anteriores, pero, como hemos dicho, son leyendas, tradiciones, todo eso que ellos lo incorporan, lo meten, ellos se inventan, por supuesto, puede decir, no hay constancia histórica de lo de los hebreos en Egipto, Moisés, el recorrido por el Sinaí, de todo eso no hay constancia histórica. Son leyendas que a lo mejor tienen algo de verdad, probablemente había emigrantes a Viru, los antiguos hebreos, que iban a Egipto en épocas de escasez porque en Egipto había más abundancia, ¿no? Pero no tenemos constancia de que esa gran epopeya del pueblo de Israel sea cierta. Más bien tenemos constancia de que no lo es. La Biblia nos cuenta que cuando llegan por fin a la tierra prometida, a Canaán, en unos pocos años la conquistan y expulsan o matan a los cananeos, lo cual arqueológicamente no es cierto, porque se ve claramente que los aviru, estos hebreos que están en las montañas, en la parte más pobre de lo que ahora mismo es Israel, el antiguo Canaán, pues solo descienden a la llanura cuando las ciudades estados cananeas han caído en una decadencia y ya los otros pueden expansionarse por el país, ¿no? Eso es lo que la arqueología nos dice, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Creo que todos tenemos claro que la Biblia no es un libro cualquiera y tú le has dedicado todo un libro donde comentas los diferentes episodios que ahora estabas comentando con tu particular manera de narrar las cosas, que personalmente me encanta tu forma de expresar lo que podría aparentar tedioso hasta cierto punto para convertirlo en algo mucho más ameno, aunque no porque sea ameno se deja de aprender. Y ya te digo que he leído varios libros tuyos y ahora también estoy con el del Prado, que es un museo que me encanta y me fascina. De todos modos, en el libro comentas esa importancia de la Biblia y el impacto que ha tenido especialmente en nuestra sociedad occidental. ¿No crees que vamos algo cojos de conocimiento religioso? Porque tú lo comentas en tu libro que tenemos un conocimiento súper superficial. ¿Qué significa todo eso que comentas? Bueno, el hecho religioso es fundamental si queremos entender también la cultura occidental y en general si queremos entender a la humanidad. Entonces, por eso yo soy partidario de que se estudie en las escuelas, no religión en el sentido tradicional de enseñarte la norma, el dogma católico, todo esto y tal, a los creyentes. Normalmente dado también por personas que son creyentes. Yo creo que eso hay que dejarlo para las parroquias y que en las instituciones de enseñanza, en la primaria, en los institutos, lo que hay que dar es lo que los ingleses llaman divinity. Yo estuve hace muchos años en Inglaterra y estuve en contacto rico con la enseñanza allí y tenía una asignatura divinity que es simplemente el hecho religioso en la humanidad. Se estudia de un modo aséptico y se estudia, por supuesto, el catolicismo, el budismo, el islamismo, todo desde un punto de vista simplemente histórico, explicando de qué va. Y es una asignatura cultural como puede ser la historia del arte, que por cierto, tanto tiene de relación también con la Biblia, por cierto. Además, en este aspecto también afirmas de la importancia, del impacto de un libro como es la Biblia, que ha inspirado al menos la mitad de las obras de arte que la humanidad ha producido en los dos últimos milenios. Como comentabas ahora, templos, esculturas, pinturas, música y creaciones literarias, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de un libro que ha impactado para bien o para mal a millones y millones de personas. ¿Podríamos decir que somos lo que somos por ella? Sí, evidentemente. Tengamos en cuenta una cosa. Del tronco de la Biblia sale, obviamente, el judaísmo. Y el cristianismo no es más que una herejía que se desprendió del judaísmo. En un principio era como un brote y ahora es el árbol más poderoso cuando el judaísmo ha quedado un poquito arrinconado. Estoy hablando en cuanto a número de creyentes en cada cosa. Y también, a partir de ahí, Mahoma también instituye el islam. Así es que, si nos ponemos a pensar lo que ha inspirado la Biblia, nos damos cuenta que tiene una importancia abrumadora. Lo que ocurre es que en la civilización católica vivimos un poco de espaldas a ella porque la iglesia siempre ha tenido el recelo, por otra parte, cierto, de que entrar en contacto directo con la Biblia se presta a que surjan herejías. Porque, claro, en la Biblia se dice lo blanco y también se dice lo negro. Se dice una cosa y se dice la contraria. Hay que saber interpretarlo porque son libros escritos de manos distintas, en épocas distintas y con motivaciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el orbe católico hemos recibido la Biblia no directamente como en el orbe protestante, sino a través de la iglesia. Nos la han explicado en los púlpitos y no tenemos costumbre de leer la Biblia. Nos parece la Biblia que es solo un libro religioso, un libro que lo deben leer los creyentes y yo soy partidario de que también los no creyentes se acerquen a la Biblia porque es fundamental. La civilización occidental a la que nosotros dichosamente pertenecemos se apoya como en dos enormes columnas. Una es la tradición grecolatina, la cultura grecolatina, ahí está el derecho, el arte, todo, el idioma. Y, por otra parte, la tradición religiosa judía o judio-cristiana que se apoya en la Biblia. Por eso no podemos ignorarla. Estamos hablando de Biblia, de religión, de la historia del pueblo de Israel, pero yo siento mucha curiosidad y me gustaría compartir la pregunta con vosotros y con las personas que escuchan este podcast. Y es, ¿por qué crees, Juan, que aparecen las creencias o el pensamiento religioso en un momento determinado de la evolución biológica del ser humano, de lo que somos hoy en día? Después ya viene toda la parte de la religión, de esas historias, de esas epopeyas. Pero, ¿por qué crees que dentro nuestro está esa predisposición a tener un pensamiento religioso? Bueno, tiene cierta lógica. Debido a la evolución del hombre, somos el único animal, el único animal que sabe que tiene que morir. Ningún animal tiene conciencia de... Humanistas sin complejos. Si tenemos dos perros, se han criado juntos, muere uno, el otro le hace un duelo tremendo. El otro sabe que su compañero ha muerto, pero no tiene conciencia de que algún día a él le va a pasar también eso. Él lo ve como un hecho extraordinario. El hombre ha desarrollado suficientemente la inteligencia para darse cuenta de que es que no morimos todos, tenemos que morir. Entonces, frente a eso surge la gran pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? En un principio podemos creer que no hay nada, pero ante esa angustia tenemos que inventarnos de que sí, de que hay algo. Y entonces nos inventamos una cosa inmanente y para explicar el mundo. El hombre primitivo, más primitivo, veía el sol, la luna, la noche llegar, los eclipses y todo eso era un elemento mágico. Veía quedarse embarazados a las hembras, todo eso había una magia en todo eso, ¿no? Entonces, la religión lo ocupaba todo. En el momento en que la ciencia va haciendo explicaciones científicas para las cosas, ya sabemos que la Tierra gira alrededor del sol, todas esas cosas, pues entonces eso deja de ser dominio de la religión. Y la religión ya, para el hombre moderno, ya ha encajado solo en la gran pregunta. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Pero sobre todo la angustia de a dónde vamos. Y para eso muchas personas necesitan una creencia en que hay una vida ultraterrena. Y esa creencia se la da la religión. Es decir que yo personalmente considero que hay personas que necesitan de esa creencia, y por lo tanto me parece positivo, siempre que no intenten imponerla por la fuerza a las personas que no necesitamos de esa creencia. Muy interesante lo que comentas. Pero, ¿cuál es el puente entre ese inicio del pensamiento religioso hacia la creación de una religión mucho más sustentada en lo institucional? ¿Cómo se crea una religión? ¿Hay una receta clara de instrucciones? No, porque cada religión tiene su manera de... Pero si nos fijamos, su manera de hacerse, ¿no? Si nos fijamos concretamente en la judía, ellos empiezan en un contexto que es politeísta, ellos empiezan... Surge la idea de que no, de que tiene que haber solo un dios y que los otros dioses no les sirven. No es que crean que son falsos, cuidado. No creen que son falsos. Ellos creían que cada dios tiene su territorio y ellos tienen un compromiso con un dios que les ha prometido un territorio y que no deja que adoren a otros. Un dios muy severo. El dios de la Biblia. Pero ellos creen que los otros son también dioses válidos. Simplemente el suyo los desampara y los deja a merced de otros cuando ellos no se portan bien y no siguen los mandamientos y las reglas que les ha impuesto esa religión. Entonces, para todo esto, para que esas reglas existan y para que exista también una regulación del calendario, que en todas las religiones el calendario es muy importante, absolutamente importante, para eso tiene que haber unas personas que se dediquen a eso. En las doce tribus que había en Israel, otro mito, la de Leví se dedicaba a las cuestiones religiosas. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado después, no a esa tribu obviamente, sino a la iglesia, que es la que administra lo inmanente, la que administra la creencia, Dios con su tomba, todo esto, es la iglesia. La Biblia contada para escépticos, que obviamente es un libro que se centra principalmente, como comentábamos anteriormente, en el Antiguo Testamento, y nuestro invitado de hoy, Juanes Lavagalán, pues decidió indagar sobre ella a la luz de la ciencia moderna, o sea, de la crítica histórica y de la confrontación de textos y de la arqueología. También afirmas, que hemos podido extraer de algunas de las charlas que ya has dado, evidentemente, para la presentación de este libro, que consideras que el Apocalipsis, otra parte importante de este libro, el que al menos lo escribió, estaba absolutamente colocado. Bueno, es una manera de decirlo, obviamente. Claro, claro, está claro. Ya que se menciona, la droga es muy importante en el desarrollo de las religiones. Muchísimo. En el desarrollo de todas las religiones, obviamente, pero sobre todo de las religiones más primitivas, porque a veces el conocimiento de sustancias psicotrópicas hacían que el individuo, el sacerdote o el individuo que iba a estar en contacto con Dios, pues alcanzara un nivel de conciencia distinto desde la comunidad a la que estaba apacentando. Entonces, claro, el libro del Apocalipsis, desde el punto de vista literario, es como una enorme traca con fuegos de artificio, bellísimo, por otra parte, y que contiene una serie, es decir, es difícil de interpretar, obviamente, porque son una serie de visiones que, entonces yo, un poco en groma digo, que el que lo hizo, San Juan, no el evangelista, otro San Juan, pues estaba colocado, ¿no? Es decir, puede ser que estuviera colocado, cuidado, ¿eh? Pero, porque el cornezuelo de centeno se ha utilizado mucho en las religiones antiguas para colocarse. Pero, en cualquier caso, si no estaba colocado, tenía una imaginación espléndida, y entonces hizo ese libro que nos resulta fácil. No, está claro que el tema de los estupefacientes, ¿no?, alucinógenos, las drogas en general, ¿no? Así que es algo que quizás siempre se había como relacionado mucho con el tema del shamanismo, ¿no?, y demás, y brujería o brujos y todo eso, ¿no? Claro, 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 claro. Bien, bueno, Alexis, yo creo que nuestro invitado es, sin duda, una de aquellas personas que da buenos titulares, eso está claro. Muy divertido, desde el punto de vista positivo, ¿eh? Te lo pasas bien escuchando y te lo pasas bien también leyendo sus libros. Y es que, aparte de sugerir lo de que están colocados y hablar de drogas, también deja un poco por los suelos la figura de Yahvé, del dios. Sé que me dirás, Juan, que es un reflejo de lo que transmite la Biblia, pero solo por poner en contexto a nuestros oyentes, dices cosas como que es un dios cruel y sanguinario, también dices que era un dios celoso y excluyente, y por último, y entre otras cosas, que es un dios vengativo. Aunque sé que es cierto que el dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues ofrecen una imagen radicalmente diferente. Pero, Juan, ¿cómo pasa, o cómo pasó, mejor dicho, este dios que denominas de tercera división hasta convertirse en un gigante de las religiones más importantes de la historia? ¿Qué pasó entre medio? Sí. Bueno, aquí hay casi dos preguntas, ¿no? Ese dios vengativo, terrible, que hace una gran disputada a la humanidad cuando no lo obedecen, es un dios típico de la Edad del Hierro. Es decir, un dios muy antiguo. Y obviamente ha habido una evolución y cuando llegamos a los evangelios, el dios que Cristo predica en el Sermón de la Montaña, claro, no tiene relación ninguna con el otro. Es decir, ha habido una evolución, evidentemente. ¿Por qué? Porque, claro, no es porque Dios exista, sino porque Dios existe porque la gente cree en él y la gente va evolucionando, las culturas evolucionan y obviamente ese dios también evoluciona con ellas, ¿no? Ahora, ¿por qué un dios que era de la Tercera División? Era un dios muy pequeño. Es decir, era el dios de un pueblecito que habitaba la tierra de Canaán, ni siquiera la más importante, que está situada, donde ahora está Israel, obviamente, entre dos gigantes. Uno era Mesopotamia, con las distintas culturas que pasan por ella, Babilonia, los Asirios, etcétera, y otro Egipto. Esos sí que eran dioses importantes y poderosos, y no este pobre Yahvé de un pueblo de desarrapar. Sin embargo, cuando esas civilizaciones declinan y el Imperio Romano se hace dueño del mundo conocido, en el Imperio Romano, por cuestiones que serían largo de explicar, llega un momento en que la religión suya, el paganismo, ha decaído bastante. Los emperadores quieren una religión que unifique un poco esos pueblos de todo el contorno mediterráneo que forma el Imperio. Y entonces escogen el cristianismo. En el momento que escogen el cristianismo, el cristianismo se hace la religión oficial del Imperio. El paganismo viene de Pagus, que es las aldeas. Quedan paganos en las aldeas. Pero en las ciudades, la gente importante es cristiana. Entonces, claro, a partir de ahí, cuando el Imperio Romano decae, la Iglesia, que ha surgido un poco, se ha arrimado al Imperio, por eso el Papa siempre está en Roma y no en Jerusalén, pues la Iglesia, ¿qué hace la Iglesia? No decae. La Iglesia convierte a los pueblos bárbaros al cristianismo, es decir, decae todo lo romano menos su religión cristiana de última hora. Y a eso se debe que el cristianismo se haya extendido por el mundo, mientras que los otros dioses que eran poderosos antes de Cristo, pues bueno, ahora son pastos de museos, son una anécdota. Claro, has sacado, bueno, para mí personalmente, uno de los temas estrella, porque siempre me he preguntado, especialmente en la época del Imperio Romano que comentabas, que la religión cristiana estaba perseguida y, bueno, era cosa de grupos minoritarios que debían esconderse y no podían profesar su fe de forma pública, ¿cómo surge después esa gran institución que es la Iglesia y cómo pasa de ser una cuestión de cuatro chalados, si se me permite la expresión, a prácticamente regir la moral de la sociedad y dominar todas las élites políticas? Ese cambio me parece sorprendente y siempre me he preguntado ¿dónde está el clic para hacer ese cambio? Por una cuestión política, evidentemente, ¿no? El emperador necesita, Constantino, necesita que haya que haya algo que una al Imperio, porque hay muchas lenguas, muchos pueblos, una gran dispersión y el Imperio tiende a dispersarse, porque las comunicaciones son difíciles y ya se sabe, ¿no? Entonces, bueno, escogen la religión cristiana como la más idónea. La religión cristiana, entonces, el Papa de Roma, de mismo modo que el emperador manda en las distintas provincias, el Papa de Roma manda también en las distintas provincias en el aspecto religioso. Hay una connivencia entre la política y la religión. Ahora bien, cuando el Imperio decae, la Iglesia no decae, pero se queda con la estructura del Imperio. Es decir, esto de que la Iglesia sea el Papa, después diócesis, que es la palabra romana para las provincias, diócesis, al frente de cada una de ellas, pues arzobispos, obispos, etc. Es decir, es la misma organización que tenía el Imperio Romano que la ha heredado la Iglesia y la ha mantenido a lo largo del tiempo, siempre por medio de alianzas políticas, evidentemente. Siempre la Iglesia ha estado aliada a los poderes políticos y muchas veces ha sido la que le ha dado como intentó hacer el nuevo sacro imperio romano germánico, despertar el Imperio Antiguo para no perder nunca su poder sobre la cuestión política en la cristiandad que era Europa, como sabemos. La Biblia, obviamente, como libro, pues se convirtió en la que consideramos pues una herramienta para la Iglesia en ese aspecto. yo creo que les sirvió el hecho de que sus relatos haya hasta cierta ambigüedad, incluso estas múltiples interpretaciones para su fin. En este caso, ya no diremos si para bien o para mal, ¿verdad? Claro, uno en la Biblia encuentra cualquier cosa y la contraria. Es decir, que cuando la Iglesia quiere justificar una cosa, en general, los cristianos quieren justificar una cosa, pues siempre en la Biblia encuentras todo, porque como está hecha con tantas manos y con tantas intenciones, siempre encuentras una cosa y la contraria. Entonces, la interpretación de la Biblia te puede dar del mismo modo, puede causar tremendos beneficios para la humanidad, como también interpretando la Biblia tremendos perjuicios. Cuando en algún momento dicen los evangelios que hay que quemar la mala hierba que crece en los caminos, hay que quemarla, pues en eso basan las inquisiciones quemar a los herejes, ¿no? Porque son la mala hierba. La Biblia no dice que los ahorquen ni que los devuellen, dice que los queman, ¿no? Y bueno, se interpreta literalmente con toda la crueldad del mundo, ¿no? Bueno, ejemplos como estos podríamos poner muchos. Es decir, la Biblia ha hecho grandes bondades en la humanidad, por lo menos en Occidente, pero también grandes perjuicios. La Biblia no tiene culpa. La culpa es la de los que la interpretan de una manera o de otra. Claro. Y Juan, ¿hasta qué punto la arqueología puede demostrar la veracidad de la Biblia? Porque tengo entendido que hay una disciplina denominada arqueología bíblica o más formalmente arqueología sirio-palestina que se encarga de estudiar precisamente nuestros propios mitos. Sí, efectivamente. En un principio, en el siglo XIX, cuando la arqueología avanzó poderosamente, pues la arqueología se centraba sobre todo en Mesopotamia, en Egipto y en lo que entonces era la tierra de Israel, que era parte del Imperio Turco. Pero, y claro, cualquier cosa la interpretaban para justificar lo que dice la Biblia. Es decir, que la arqueología estaba, digamos que, dominada por la Biblia. Ahora que ya los arqueólogos no son tan creyentes, pues resulta que la arqueología, por ejemplo, nos dice que el reinado de David y de Salomón todavía estaban en las montañas, eran unos reyes sobre pastores, pocos pastores y pobres, y por lo tanto, esa esplendidez que dice la Biblia de un reinado tan rico que mandaba naves a Tarsis, donde sea Tarsis, algunos dicen que era España, el sur de España, y que Salomón que tenía cerca de mil esposas, que la reina de Saba va a verlo, todo eso, absolutamente falso, decía, absolutamente, David y Salomón existieron, pero nada, serían pastores vestidos, es decir, que eran gente muy pobre, ¿eso quién lo dice? La Biblia, perdón, la Biblia dice toda esa grandeza, pero después viene la arqueología y lo interpreta y la arqueología dice, no, aquí no hay restos de esa época que puedan justificar lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, claro, la arqueología está abriéndonos los ojos sobre los verdaderos orígenes de la Biblia, orígenes históricos como es lógico, Juan, en un pasaje de tu libro comentas que podría haber cierta tendencia homosexual entre dos mujeres en la Biblia, aunque después dices que nunca se menciona explícitamente esa homosexualidad femenina, en cambio, sí que se comenta la masculina. También hace referencia a comentarios de la Biblia donde habla de la sociedad patriarcal y el papel que tenía la mujer en ese libro y, por lo tanto, en ese contexto histórico. ¿Qué tratamiento hace de todos estos temas, incluso del sexual, que también lo comentas con cierta gracia en tu libro? ¿Qué tratamiento tiene la Biblia de todos estos temas que hoy en día podemos hablarlos y comentarlos con libertad? Bueno, la Biblia es producto de una sociedad patriarcal. Por lo tanto, por decirlo con palabra moderna, la Biblia es muy machista. Es decir, que esto hay que reconocerlo. La Biblia es machista porque es una sociedad patriarcal donde la mujer es poco más que un animal doméstico. Es decir, la mujer no es apreciada. Hay excepciones en la Biblia donde se aprecia a una mujer. Hay incluso grandes heroínas en la Biblia como Esther, Ruth, es decir, que hay grandes heroínas. Vale, pero en general el meollo de la Biblia, el antiguo, lo que llamamos la epopeya de Israel, ahí estamos viendo que la mujer es un cero en la izquierda, la mujer es un elemento poco más que un animal doméstico, como digo. Así que es machista, no tiene culpas, es fruto de su época. pero en cuanto al sexo no se le da mucha importancia a la homosexualidad femenina. Podemos sospechar que hay ciertas liasones entre personajes de la Biblia, pero no se le da mucha importancia. Sin embargo, a la masculina sí se le da importancia. Y eso ha pasado también a la iglesia. Nunca se ha perseguido a la homosexualidad femenina, es decir, la confianza entre las mujeres y todo eso nunca lo ha persigido la iglesia. De hecho, si nos fijamos, esto influye incluso en nuestras costumbres actuales. Estamos un grupo de personas, ahora a pesar del coronavirus, estamos un grupo de personas en cualquier sitio, dice una chica voy a ir al servicio y enseguida sale otra y te acompaño. Entre los chicos no pasa eso. Si uno va al servicio el otro no lo acompaña. Se espera que vuelva para ir. Es decir, nosotros siempre tenemos la sospecha de la homosexualidad masculina que se ha perseguido y la iglesia quemaba, a lo largo de la Edad Media la iglesia quemaba a los homosexuales, cuidado, excepto cuando eran puras, entonces lo que hacía era cambiarlo de parámetro. Pero, y la homosexualidad femenina pues como si no existiera. Es decir, esto es un descubrimiento casi moderno desde el punto de vista religioso. Bueno, yo creo que tanto si nos consideramos personas religiosas como si no la lectura de los libros llamados sapienciales, que es algo que he aprendido preparando esta entrevista, puede resultar interesante, especialmente a un nivel ético, puesto que son en su mayoría reglas y consejos para la vida de los seres humanos y que a pesar de tener muchísimos años este tipo de reflexiones pues podrían llegar a ser válidas hoy. Con todo, Juan, ¿cuál crees que es la dimensión ética de la Biblia? ¿Crees que nos puede valer como manual de vida? Porque hay mucho escéptico y mucho crítico, pero sí que tengo la sensación y es una percepción personal que seguramente a mucha gente, la Iglesia y sobre todo los escritos como la Biblia, le han podido reconducir o directamente le han cambiado la vida. Bueno, hay que, la Biblia de vez en cuando, ya ve, el Dios de la Biblia, aconseja pasar a cuchillo, por ejemplo, al pueblo enemigo con sus animales, sus mujeres, sus ancianos y sus niñas, ¿no? Es decir que, hablando de la ética de la Biblia, hay que poner pie en pared para interpretar esto en su historia y en su contexto, ¿no? Pero en general, la Biblia se adapta a la moral natural y ¿en qué consiste la moral natural? No hagas daño al prójimo, trátalo como te gustaría que te tratara a ti y es decir que esa es la moral natural. La Biblia, claro, se adapta a eso e incluso llega un paso más allá cuando ya se profundiza en los evangelios que es, bueno, hacer el bien de un modo altruista y preocuparse por lo demás, ¿no? Lo cual es positivo. Pero como digo, cuando uno no tiene contacto con la religión, uno no es un malvado porque el hombre tiene una moral natural que surge incluso independientemente de las religiones. Obviamente, las religiones lo que hacen es fundamentar esa moral natural aunque a veces a los que se apartan de ella sean capaces de hacerle cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, en el Islam que también es una religión que ayuda al prójimo y todo esto, pero uno no puede, después de ser islamista, uno no puede abjurar de eso porque se enfrenta con la muerte. O sea que hay que ver los dos extremos del tema. Sí que me gustaría comentar, Juan, ya, bueno, para ir acabando, que el tratamiento que ha dado la filosofía a estas cuestiones y me acordaba de Nietzsche que es un autor que ahora está muy de moda y él era muy crítico sobre todo con la religión y especialmente con la cristiana que sufrió muchos de sus ataques. Nietzsche pues proclamaba que Dios había muerto y que los dogmas morales que es lo que estábamos comentando del cristianismo no son más que elementos falsos y manipuladores. También me acordé que aparte de Nietzsche por ejemplo estaba Marx que decía que la religión era el opio del pueblo. ¿Tú crees que tiene algo de esto de la religión que se ha utilizado para de alguna manera controlar un poco las mentes de la gente de las personas? Sin duda alguna es decir la religión administrada por iglesia o por como queramos llamarle dependiendo de las religiones pero administrada por una casta sacerdotal siempre ha estado al servicio del poderoso no nos engañamos eso es cierto siempre la religión está al servicio del poderoso es decir aguanta en esta tierra a lo que te echen porque después lo bueno es que hay un mundo después hay una vida después donde vas a ser más feliz esa ha sido la prédica de la religión claro si pensamos en Nietzsche Nietzsche dice Dios ha muerto y todo esto es un gran filósofo pero tampoco olvidemos que estaba loco y tampoco olvidemos que está en el contexto cuando dice cuando dice que los dogmas y todo esto es filfa claro sí evidentemente los dogmas son invenciones humanas para explicar o para no tener que explicar cosas desde ese punto de vista es fácil atacar a la religión la religión es una invención humana está ahí pero como digo y cuando dice Marx que es el opio del pueblo pues yo estoy de acuerdo porque el opio para que servía en la época de Marx pues era una cosa que te daba una paz y una felicidad la que te da un estupefaciente y uno pues podía flotar feliz fuera de los problemas pues a todo eso evidentemente ayuda a la religión pero no por eso hay que prohibirla pienso yo es decir que la persona a las que consuela ser creyente debe dejárselas con sus creencias y a las que no necesitan de creencias también hay que respetar que no crean en algo y que nadie quiere imponer nada tras abordar la historia de España la revolución rusa las guerras mundiales ahora le ha llegado el turno a la Biblia en la que pues que como bien me estamos contando en esta charla pues estamos nos estamos encontrando con una amalgama de cosas extraordinarias en las que siempre hay que pensar ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿qué podemos extraer de cierto? ¿qué podemos extraer de fantasía en la Biblia? bueno yo diría que cuando pensamos que la Biblia tiene un recorrido histórico todo eso es verdad ahora las cosas que explica el Dios que explica los acontecimientos maravillosos que explica los milagros muertos que resucitan todo eso obviamente es falso eso está bien para los creyentes que además son crédulos pero las personas que se rigen por la razón pues ya sabemos que ciertas cosas no se dan es decir los milagros los milagros no se dan pero si alguien quiere creer en milagros estupendo claro entonces llega el siglo XIX que rompe la ciencia y ahí entiendo que la situación se vuelve vamos a decir extraña claro la ciencia en un principio parecía que la ciencia atacaba directamente a la religión si lo queremos ver así evidentemente la ciencia ataca a la religión el momento que Darwin explica lo de la evolución de las especies pues y empezamos ya a investigar un poco de donde procede el hombre lo de Atapuerca y todo lo demás pues claro eso desmiente la Biblia es evidente no venimos de Adán y Eva pero por otra parte por otra parte la Biblia sigue siendo lo que ha sido siempre se puede usar bien o se puede usar mal digamos que si alguna vez la iglesia la ha usado para engañar a la gente con esas historias ahora la iglesia ha evolucionado lo suficiente cuando uno habla con un cura moderno obviamente el cura no te dice que lo de Adán y Eva es palabra revelada todo eso la Biblia se respeta pero la iglesia es la primera que tiene teólogos que ya pasan olímpicamente de eso y ya saben que se trata de otra cosa al final la única llamita que queda respetando a la religión es que no sabemos lo que hay detrás de la muerte porque nadie ha estado entonces en eso se basa ahora la religión en la esperanza de una vida ultraterrena ya no tiene otras bases donde agarrarse porque la ciencia lo está disipando todo claro quedándonos con un poco la afirmación de que la Biblia es muy ficcional claro está también hay esa cita a García Márquez en el libro a modo de homenaje ¿por qué? claro porque la Biblia contiene literatura es decir García Márquez se dio cuenta de que esto no es un libro no es un libro de las curas o de la gente creyente o un libro para beatos es un libro como la Ilíada la Odisea es un libro que independientemente del contenido religioso que tiene para las personas que quieren buscarlo en él es un gran libro es decir es una biblioteca donde hay grandes libros y está claro García Márquez dice por ejemplo que hay cuentos redondos de una modernidad absoluta la historia de Ruth la historia de Esther la historia de Judith son cuentos maravillosos de muy pocas páginas aunque la iglesia católica pues nunca ha promocionado su lectura hay un dato bueno interesante a la par que divertido ya que si nos hubieran dado la nota de advertencia que se encuentran en las mesillas de los hoteles estadounidenses junto a la Biblia de Gregor seguro que nos habría interesado aún más y la nota dice en concreto para quien lo desconozca dice advertencia esto es un libro de ficción no lo tomen al pie de la letra advertencia de contenido contiene versículos que describen o evocan el suicidio el incesto el bestialismo el sadomasoquismo la práctica sexual etcétera etcétera ante este tipo de cosas ¿cómo se queda ¿cómo se queda uno Juan? bueno debemos explicar una cosa ¿no? es decir los americanos que defienden de los peregrinos del My Flower que se fueron a América para poder usar de su religión con el rigorismo que ellos entendían que en Inglaterra no eran tan rigurosos pues ellos los americanos tienen son personas muy religiosas entonces en los hoteles ponen siempre en la habitación del hotel el mismo modo que te ponen toallas pues te ponen también una biblia porque suponen que el viajero es religioso y le puede apetecer leerla entonces hay un grupo de cachondos que han editado una pegatina y eso porque cuando van a un hotel le ponen la pegatina en la portada de la biblia este libro es peligroso cuidado que no estén en manos de niños porque todo eso que dice quien escribe es cierto obviamente hay que verlo como un chiste en su contexto está claro bien hoy hemos tenido la enorme suerte de conversar con alguien con quien nos pasaríamos horas ya sabéis que esta es un poco la condena de este podcast que nos encantaría poder charlar con nuestros invitados largas horas pero en este caso ha sido un auténtico placer en este aspecto de hablar con Juan Eslava Galán el escritor el autor de éxito rotundo que evidentemente pues hace repaso de la obra más importante de la humanidad desgranando su belleza y también pues sus trampas e incongruencias que es lo que hemos estado un poco comentando en este capítulo de hoy Alexis entiendo que estás absolutamente de acuerdo conmigo si estoy embobado estoy con las manos cruzadas así debajo del mentón escuchando como como si estuviera en clase y nada súper contento de poder haber charlado un rato con Juan Eslava Galán al que ya admiraba y ahora podré decir que he conversado con él y sí que me gustaría decirle que no sé si sabe bueno me imagino que sí cuántos libros ha escrito porque son muchísimos y cómo se hace cómo se lo hace para escribir tanto pues porque yo estoy en confinamiento desde hace por lo menos 20 años o sea hago poca vida social no me gusta el fútbol no veo la tele entonces lo único que hago es leer y escribir así se hace pues ya lo tienes ahí Alexis para el libro lo ves no puede haber mejor consejo sin duda y es el el tener tiempo y dedicación está claro Juan Eslava Galán ha sido como no un auténtico placer desearte toda la suerte del mundo también los éxitos aunque evidentemente esos ya han llegado y los que le quedan por llevar muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias Alexis nos hablamos en 15 días de nuevo aquí a la espera de un nuevo invitado la verdad es que estamos muy contentos porque agradeceros a todos que la comunidad de Saperioude Humanistas Sin Complejos vaya creciendo semana tras semana la verdad es que es una pasada es abrumador y es extraordinario también que nos compartáis que comentáis por redes sociales estamos muy contentos de que en este aspecto pues nos acompañéis en este viaje de conocimiento en el que pues como veis tenemos una enorme suerte Alex y yo y como no pues todo ello se traduce y se plasma en una web también que es humanistasincomplejos.com humanistasincomplejos.com yo siempre repito como quien repite un número de teléfono y en ese aspecto tenéis ahí todos los capítulos todos los artículos de Alexis Speaker en los que evidentemente pues hacemos relación y vinculamos todos estos capítulos como decíamos en Saperioude Humanistas Sin Complejos en ya su segunda temporada muchísimas gracias a todos Saperioude Humanistas Sin Complejos saludos y y y y y y y y